Radio Cartaya De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya ¿Qué sería de la vida sin música? Y este chico también aporta muchos granitos de arena porque ya lleva muchos años Empezó siendo muy pequeñito y ya lo vemos que es todo un gran duñón dentro de la música Dentro de lo que es en sí el cuerpo y lo alto que es Y guapísimo, creo que tiene que tener a muchas chicas alrededor, Jolie Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica David Parejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal? Aquí esperándote, estábamos ya, estando aquí a la espera Para saber un poquito más de ti, de este álbum, de las canciones que la integran y de este tema Pues sí, la verdad es que es bonito que estemos ahora hablando del álbum Porque a vosotras os dije las primeras, cómo se llamaba cuando salía O sea, que me hace especial ilusión que ya se fuera Ya está en soporte físico, como digo yo Sí, en soporte Oye, ¿qué tal? Pues este tema, cómo ha sido aceptado y qué significa para ti este tema Pues tengo algo que decirme, realmente el álbum al completo para mí ha significado un aprendizaje brutal Haber podido componer estas canciones y producirlas Significa como un crecimiento también Yo creo que se crece y se aprende todos los días Y cuando uno se mete en un proyecto así, pues al final Pues le absorbe, ¿no? Toda la energía de las canciones, lo emocional que también trae implícito, ¿no? En cada uno de los mensajes de las canciones Bueno, hablan sobre todo de esas cosas que tenía que contarme De esas cosas que en mi adolescencia se quedaron tal vez ahí en un cajón guardadas Y que ahora me apetecía sacarlas y decir, vamos a revisar, a ver qué pasó aquí Claro, porque hay que decir que David Parejo es cantante, compositor y productor además Entonces, de este álbum, de estas diez canciones que tengo Tengo algo que decirme, así se titula el álbum Para los oyentes que lo sepan ¿Cuántas has compuesto tú? Están todas compuestas por mí ¿Todas? Sí, están todas compuestas por mí Hay una de ellas que sí que tuve la ayuda de mi María Carrasco Los dos nos sentamos mucho a componer Para ella, para mí, para la otra Y una de, bueno, en concreto Esperarnos Que es la canción que abre el álbum Esa la, pues la tenía yo así como a mitad No estaba yo muy conforme con lo que tenía escrito Y llegó ella y en un momento me dijo, espérate Y se sentó cinco minutos a la libreta Y me trajo la extracantera Y digo, pues nada Esperarnos y le dijiste, espérate Y te dijo, espérate Espérate, yo también Fue así, fue así Ay, qué casualidad, ¿no? Y oye, ¿tienes proyectos así cercanos ahora que llega el veranito? La calor, ¿qué proyectos hay? Pues ahora mismo, ya la semana que viene Yo no paro de lanzar música Ya que he empezado, ya tengo que seguir Y la semana que viene, el viernes, estoy lanzando una nueva canción Que se llama No Preguntes Por Qué Este domingo grabamos el vídeo de esto O sea, que ya estamos con ello a tope Y este verano, pues Os estaba escuchando al principio Y digo, sí que le tenéis que dar un tirón de oreja por aquí, por Huelva Porque tengo que ir para allá Sí, hay que darle un tirón de oreja Si no voy yo, alguien me tiene que llevar David, nos decías antes que He escuchado decir a Yoli en la introducción De que este disco está producido por ti ¿Es así? Sí, así es ¿Y eso por iniciativa propia? Porque inicialmente quieres crecer en muchos ámbitos ¿Qué ha pasado con tu anterior casa de disco? ¿O tu productora habitual? Bueno, yo ya desde el 2017 Que estoy trabajando de forma independiente Lo que todo se refiere de gestión y demás Hoy hay artistas independientes en ese sentido Y luego a nivel producción Pues mira, como nos pilló la época de la pandemia Esta ronosa Pues al fin y al cabo tuve mucho tiempo Delante del ordenador en mi habitación Y fue ese momento que surgió de decir Vale, pues tengo que meterle caña a esto Porque a mí lo disfruto muchísimo El proceso de producir es como No sé, tienes una receta adelante Y puedes hacer lo que tú quieras Echarle más sal, echarle menos Durante la pandemia Y para mí antes de este álbum Yo misma en mi habitación Ha sido eso totalmente Un probar cosas Y jugar con los sonidos ¿Hiciste directos en la pandemia? ¿Hiciste cover de alguna canción? ¿Qué estuviste haciendo en la pandemia? Aparte de crear este grandísimo disco La verdad es que mira Pues tampoco hice mucho Que al principio que todos los artistas Estábamos como Ay, que estamos súper inspirados Tenemos mucho tiempo Pues yo no me inspiré en nada Estaba todos los días allí Claro, lo comenzábamos todos Y sí que aproveché el tiempo Pues para aprender Sobre todo en la teoría También musical Estuve pues haciendo ejercicio Pero al final todo mi día a día Era la música Y centrarme en lo que quería lanzar Hace unos meses Que ha sido este álbum al final Y en este álbum ¿Tenemos algún dueto Con algún artista? Porque hemos compartido Muchas canciones Donde, bueno, pues Has colaborado con otros artistas Y otros artistas contigo Sí, es muy bonito colaborar A mí me encanta Ya sea cantando Ya sea produciendo Componiendo Como hago, por ejemplo Con mi querida María Carrasco Pero es verdad que en este álbum No metí ninguna colaboración cantada Así que tuve un par de días antes Justo antes del lanzamiento Con Rafa Pino Que es otro artista también Que amero muchísimo Que hace rap Con Adrián Campos Entonces al final Yo creo que de las colaboraciones Se aprende del uno Del otro Y se trae un ambiente guay Siempre si hay buena energía Y hay amor Y se hace con ilusión Que son siempre cosas muy bonitas Oye, como llevas desde David, perdón que te interrumpa Como llevas desde muy pequeñito En el mundo de la música En la televisión ¿Con cuántos artistas Has colaborado y compartido escenario? Cuéntanos alguno Bueno, es que ha sido muchísimo He tenido la suerte Cuando estaba en Menuda Noche Allí en Canal Sub Pues imagínate Yo iba todas las semanas Era todas las semanas Con un artista nuevo Me tenía que aprender Una nueva canción Que claro La mayoría de ocasiones Yo recuerdo Cuando canté con Christian Castro Por ejemplo Que bueno Pues Christian Castro Yo que sé Una leyenda De la música realmente En Latinoamérica Aquí en España Pero yo tenía 11 años Entonces yo no sabía Quién era Christian Castro Nosotras sí A mí me gusta hablar de Azul y como el mar ¿Te acuerdas de esa canción? Azul y como el mar Azul y como el mar De Christian Castro Yo recuerdo como todo Madre, claro Dije que vas a cantar Con Christian Castro Claro, nosotros Y para mí fue súper bonito Porque he aprendido muchísimo De todos los artistas Al menos la suerte que he tenido Sí que te digo Que siempre me preguntaban Oye, ¿cómo es este artista? Detrás de cámara Porque delante de cámara Todos somos súper simpáticos Pero ¿cómo somos detrás? Cuando van las cámaras Pero qué más Yo tuve la suerte De que con todo Con Luis Fonsi Con Pablo Elbrán Con Frasolet Tal vez Fueron de Estos tres que te acabo de mencionar Tal vez de los más especiales Las tres más especiales Que tuve aquí en el programa David, acércate al micrófono Porque a veces Como que te escuchamos muy fuerte Y otras Es como si la pila Se estuviese apagando Entonces acércate Lo máximo Para que tus seguidores Y tus fans Que aquí en Cartaya Hay muchas Que han crecido también contigo Te sigan Así que si te parece También nos puedes decir O repetir Los conciertos más próximos A donde nosotros estamos Bueno O incluso si es en Madrid O en Barcelona No pasa nada Porque el personal Hoy en día Se compra un billete Para la B Y va al final del mundo Si le gusta un concierto Y su artista preferido Lo sigue de forma continuada Donde esté Está Pues así es De hecho Creo que la última vez Que hablamos Lo comentaba Que íbamos a tener La gira en acústico Por España Y vamos a empezar Este mes de julio En Sevilla De momento Y tal vez en Málaga Tengo que todavía Confirmar esa fecha Pero yo tengo ganas De ir para allá Para Cartaya Yo tengo muchas ganas Anda aquí Venga, vale Lo apuntamos Y bueno Estábamos hablando De artistas Con los que han compartido Escenarios Pero cuál es tu referente En la música ¿Tienes algún referente Hoy este es el que más me gusta Con el que más me identifico Del cual he seguido Desde pequeño ¿Quién sería para ti? Pues tal vez te diga un nombre Que va a decir Bueno, pero no tiene nada que ver Pero Lady Gaga Por ejemplo Para mí es uno de mis referentes Más grandes Más importantes Que ha significado mucho Tanto en lo personal Y en lo artístico O sea, he aprendido muchísimo De ella Y luego hay otros artistas Como Camila Por ejemplo México El grupo de Camila Me parece algo fascinante He aprendido muchísimo Musicalmente hablando Y de todo Me ha sorprendido Me ha sorprendido Digo, lo de Lady Gaga No me lo esperaba Fíjate Yo estoy un fanático de ella Desde luego Ah, mira Oye, no sabía ¿En qué estilo Usted define entonces? ¿Tu música Qué estilo tiene? Y este disco Por ejemplo Que tiene 10 temas ¿Tiene diferentes Estilos musicales Desde el post Una balada? Cuéntanos un poquito De las 10 canciones Que integran este disco Pues yo creo que En mi esencia Al final soy muy pop A mí me encanta La música pop Me encanta Ese estilo De mezclar sonidos Sintéticos Y lo urbano Y lo comercial Pero me gusta No dejarlo ahí En lo básico En lo que sería Una canción pop Ya pues Hecha y fabricada Como que Me gusta mezclar Esas referencias Que tengo también Del jazz O incluso De las coplas Que a mí me encantaba Cantar coplas De pequeña Y en el álbum Esa mezcla Esa esencia De diferentes estilos Está muy Incluida Para mí Eso Pues coger el pop Español Que es lo que también Tengo ahora Actualmente Como referencia Y mezclarlo Con lo que me gusta ¿No? Con cómo sonaría Un palo el vorá Mezclado con Lady Gaga David Hablamos de éxitos Que constantemente Va a ir saliendo Pues en forma de single ¿No? Porque hay que ir Dosificando un poco Ese total de temas Que lo conforman El álbum Las plataformas digitales Y los seguidores Saben cómo acceder Pero siempre hay algún Despistado O alguien nuevo Que quiere conocer Tu música Que a lo mejor Incluso es la primera vez Que nos está escuchando En el día de hoy Y dónde podemos Encontrarte Dónde podemos Descargar tu música Dónde podemos Comprar físicamente El CD Cuéntanos Pues yo lo cuento Comprar físicamente El CD Se puede comprar A través de mi página web Que ahí se busca Disparejo web Y sale Así de fácil Y luego pues En todas las redes sociales Al final estoy subiendo Un montón de contenido Que a mí me encanta Pues charlar con la gente Con los fans Con la gente que escucha música Es súper importante Así que todo el mundo Yo invito a que A que me escriba Que existan las canciones Y que me escriba A lo que le parecía Si le ha gustado Si no le ha gustado Pero estamos ahí Conechados En todas las redes sociales Por David Parejo Ahí le van a encontrar seguro David decía que Lo próximo que tenías Era el viernes Lanzabas un nuevo single No me preguntes por qué Y que lo grabas Este domingo Decías El videoclip Este domingo Grabamos el vídeo Y de hecho Ya estamos con Los últimos detalles Adelántanos algo ¿Dónde vas a grabarlo? Pues lo vamos a grabar Aquí en Málaga Estoy ahora en Málaga Y lo vamos a grabar Aquí en un apartamento Precioso Y ahí vamos a grabar Toda la historieta Porque además Es algo más divertido Nunca había hecho Un vídeo Así como Yo soy muy Muy dramático Yo soy muy De mi palada Ya me conocéis Pero en esta canción Me apetecía hacer algo Un poquito más Más común Más cotidiano Y tomar una idea Más fresca Y más divertida Pues nada Te deseamos hoy Toda la suerte del mundo En este y en el próximo lanzamiento Y en general Con este disco Que te esperamos ver En concierto por aquí Por nuestra tierra Que te deseamos Mucha suerte Para Sevilla y Málaga Que oye Pues dos conciertos En grandes ciudades Y nada Que si quieres ya decirle Por último algo A los oyentes Pues el micro está abierto Acércate un poquito Al móvil Porque se te va mucho Sí, me lo tengo por aquí Ay Y lo que quieras decir Pues ya para despedirnos Pues que siempre es un placer De verdad Charlar con vosotras Aquí en Trabi Cartaya Yo me siento como en casa Y que de verdad Que tengo tantísimas ganas De volver por allí Para cantar Que no lo creéis Y nosotros de verte Ya mismo estoy por allí Os lo prometo Oye pues nada Un beso enorme Que te vaya muy muy bien Y nada Que tengas un verano Lleno de conciertos Muchísimas gracias Que te vaya bonito Porque te lo mereces Así que A los seguidores De David Parejo No me preguntes Porque en nada Ya está disponible De Buena Mañana El programa matinal De Radio Cartaya Radio Cartaya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!